hola hola inversionista cómo estás el día de hoy como todos los días nuevo vídeo en el canal y el día de hoy vamos a hablar de segmentos para casmayo así que vamos con el análisis muy bien como siempre vamos a ver en el sector los números y por supuesto también vamos a ver los gráficos de segmentos para casmayo y cuál es la proyección que le podemos dar a esta acción recuerda que la página de la bolsa valores de lima vas a encontrar la descripción de la empresa los productos que tienen los servicios que ofrece vas a encontrar ahí toda la información pero como siempre yo te recomiendo que profundices que sabes más información donde vas a sacar más información en la página web de la empresa mira acá tienes los productos que tiene las operaciones la sección de los inversionistas vas a ver por ejemplo reportes de la empresa mira acá tienes un reporte de ventas sus ganancias la competencia que tiene hacia dónde se está enfocando está la competencia bueno dónde está segmentos para casmayo enfocado bueno tienes todo que tienes todo para determinar si es la acción que tú estás buscando yo simplemente te estoy mostrando la oportunidad tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no particularmente es un sector que me gusta sector de construcción en el canal de youtube hemos analizado varias de esas empresas de este sector como aceros arequipa una sencider así que te invito a que vayas al canal y veas también estos vídeos ok bueno como te dije es una empresa que me gusta particularmente creo que tiene una muy buena proyección recuerda es mi opinión personal vamos con los números de segmentos pacas mayo precio por acción 490 en el análisis anterior que hicimos si hicimos un análisis anterior en el canal y tú te acabo de decir que hacemos constantemente vídeos de diferentes sectores y esta acción ya la habíamos analizado vamos a ver cuando la analizamos mira la analizamos el 15 de octubre mira el 15 de octubre hice el análisis donde el precio por acción estaba 4.56 4.56 cuánto está el día de hoy 490 porque no viste ese vídeo fue muy sencillo no te suscribiste al canal así que te invito a que te suscribas para que veas todos estos vídeos completamente gratis suscríbete en gratis vamos con bueno 490 muy buen aumento por acción vamos a ver si todavía tiene proyección de crecimiento muy importante analizar los números buenos días a que toda la información de ganancias por ejemplo desde el último trimestre que he estado sacando y mira ya tenemos todos los datos no mira ya tengo la rentabilidad del 2000 del primer segundo y tercer trimestre 227 253 368 y por supuesto tengo toda la rentabilidad anterior no desde 2016 mira los beneficios netos de la empresa muy buenos beneficios netos estamos con muy buena proyección en los números recuerda que toda esta información la vas a obtener en el curso taller de bolsa de valores donde vas a aprender análisis técnico análisis fundamental vas a tener acceso a talleres tutoriales proyecciones de mercado tienes un portafolio con acciones listas para que tú ya puedas empezar a invertir clases en vivo para que sepas cómo se hacen los análisis de forma profesional y por supuesto asesoría personalizada para que resuelvas todas tus dudas quieres llevar este curso taller muy sencillo aquí abajo en la descripción está mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo y puedas llevar este curso taller como puedes ver mira estoy en el gráfico ya de cementos patas mayo habíamos hecho el análisis miren 456 y mira el precio como se dispara hasta los 5 ok los precios de 5 retroceso normal del precio 490 y si logra romper nuevamente esta zona de 5 este esta zona de máximo de 5 esta resistencia de 5 el precio podría llegar a los 5 26 particularmente ok recuerda mi opinión personal yo me estoy proyectando los precios de 6 6 28 es el máximo que ellos cementos patas mayo tiene muy buena proyección recuerden mi opinión personal los precios anteriores que he estado viendo así que yo le estoy dando una proyección alcista ok recuerda es mi opinión personal recuerda también que el precio puede hacer retrocesos y si cae por debajo de los 4 miren de esta zona de 4 69 4 70 el precio podría volver a los mínimos de 4 26 o esta zona que tenemos acá de 4 44 lo veo poco probable ok ya desde aquí el movimiento aparentemente es alcista tiene buenos números como acabamos de ver me gusta el sector en el que está sector de construcción y la probabilidad es que rompa este máximo para ir a estos puntos de 6 6 28 recuerda es mi opinión personal así que pero igual tienes que estar atento a posibles caídas del precio para mí esta es una zona acumulación muy importante hacer el seguimiento como siempre a la acción muy bien espero que este vídeo te ha ayudado te haya gustado y si fue así pues dale un me gusta no te olvides comparte 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 la información con alguna persona que quiere empezar a invertir en la bolsa de valores nos estamos viendo en un nuevo vídeo no olvides suscribirte hasta luego chao chao